los críticos de cine fueron son y serán unos vendidos me gustaría arrancarte contando un poco la historia de todo esto yo me acuerdo antes no cuando éramos chicos dar un ejemplo muy puntual cuando se quería enterar los estrenos del cine obviamente ibas a ver una película y te pasaban los trailers o si no tenías el diario sí pero todos los que son muy chicos existían los diarios y en los diarios estaban este tipo de de artículos no recuerdo que te ponían la película más publicitada que ocupaba una carilla dos carillas con su respectiva estrellita recuerdo que después había otra carilla más donde tenías varias películas tres o cuatro películas de distintos críticos con sus puntajes algunos con estrellitas otros con números casi siempre iba de 1 a 5 quizás también de ahí me inspiró mis críticas pero para darte un ejemplo esto no me lo voy a olvidar nunca lo recuerdo hasta el día de hoy diario clarín yo me acuerdo que yo vi las últimas dos batman no batman eternamente y batman y robin ya con batman y robin me agarró más grande un poco más consciente del tema recuerdo que para la época de batman y robin estaba viendo los artículos en el diario y como si fuera ayer muy buena le pusieron le habían puesto un 4 de 5 estrellas que la película era súper entretenida que era un montón de cosas positivas no la vuelta de la esencia de batman a los 60 un montón de halagos cuando llegamos al cine con mi papá recuerdo que leímos ese artículo antes de ir al cine encima porque había salido en el diario del jueves él me lo había comprado yo coleccionaba los recortes de batman me encantaba y él me lo juntaba y cuando salimos del cine fue nunca más nunca más le hacemos caso al diario nunca más le hacemos caso a nada gran decepción uno como chico no porque todo el mundo sabe lo que es batman y robin más allá que hoy sea casi de culto todos saben lo que resultó esa película y los medios de esa época estoy hablando los no ya saben más o menos la edad que tengo no queda otra que confiar ahí después te voy a pasar a los proto ya vamos a llegar a los días de hoy porque en los proto 2000 lindas épocas donde ya se encontraba el periodismo la crítica outsider como la que hacemos acá en este canal y los blogs esa linda época de blogs de foros donde uno encontraba opiniones sinceras y genuinas pero qué pasó empezó a surgir facebook youtube lo que todos ya sabemos el social media en el que vivimos hoy y llega youtube no hoy llega a esta esta masificación de todas las opiniones y todo está gran gran de todo este gran tema en el que estamos viviendo hoy todo el mundo se pasó negando que las críticas estaban compradas no desde la eliminación de los diarios ya prácticamente hay un bloguero que participa en en todas en todos los promedios de páginas como roten tomatoes no te voy a hablar específicamente de eso sino del suceso no cualquier hijo de vecino es prácticamente publica su opinión en roten tomatoes uno como espectador también puede pero como roten tomatoes hay un montón de páginas así que promedian porquerías no promedian notas porquería notas vendidas notas compradas no notas compradas tenés metacritic para los videojuegos por ejemplo si te interesa anda a verlo besa pasa que en los videojuegos ya esto se vio hace un par de años no es como que la industria del cine tardó en caer y yo lo que me pregunto y reflexión o sobre todo este tema que vos estás ahí ya más o menos a desde que viene 50 pagaban críticas por 50 dólares eso no es lo más triste de todos imagínate a ser una de estas personas no nuestros famosos críticos de cine que si llegas a tener fama te van a googlear te van a googlear tus hijos el día de mañana tus tus sobrinos algún familiar o algo si logras tener éxito a raíz de todo esto vas a tener hate y por ahí te salta un video de un hater exponiéndote o un video de archivo exponiéndote y cuando esta persona este familiar tuyo vea tus contradicciones qué le vas a decir qué le vas a decir la verdad cambio de opinión por 50 dólares no es el caso yo creo que los que recibieron 50 dólares deben estar en ser 50 como mucho que le vas a decir la verdad opino cualquier cosa opino que me gusta todo por una entrada en el cine no tengo que no tengo credibilidad le vas a decir a esa persona a ese ser querido cuando te busque me vendí por una entrada me vendí por un muñeco me vendí por un por unos pochoclos me vendí por una entrevista a un actor para reflexionar y pensar no hasta dónde puede llegar a esta la credibilidad una persona y una persona exponerse así ante los medios de forma escrita de forma vídeo como ahora no sé vos me decís que te dan pauta en un programa como se hacía a principios del 2000 fines de los 90 no sé juancito films te da propaganda te da pauta te paga para que hables de sus películas y juancito film te dice mira no me mates te estoy poniendo los trailers estoy poniendo el dinero y bueno el día de mañana puede decirle mira hijo la verdad si era un programa publicitario yo daba publicidades y bueno no la tenía que matar a la película pero ahora sentarte enfrente de la camarita de un celular una webcam o sentarte delante de una notebook y venderte por un venderte no auto traicionarte y engañar a la gente porque esa es la otra no te digo que desde toda la vida pero hay muchísimas personas que usan las críticas de cine para decidir si van a ver o no una película a ver todo viene yo lo dije siempre desde el día uno si a vos te interesa una película ves una foto te cruzas algo por instagram ves un trailer y ahí decís si quieres ir a verlo o no esperar a ver una crítica bueno saque lo que está pasando que muchos de los 30 años y muchos del y casi todos los de los sub 20 que hacen eso es una práctica común si la crítica es mala no vas a ver la película o fíjate el juego perverso que te están haciendo los críticos de cine te están metiendo en un juego y si vos sos así replante invito a que te replantees seguí haciendo lo que vos quieras o son libres de hacer lo que quieras pero por lo menos planteate voy a seguir viendo una crítica comprada por un estudio porque está bien no llegas a mil millones por las críticas bueno quizás llegas a un piso de 300 millones con las buenas críticas no más si es una cosa masificada como la que hace disney con marvel que eso ya siempre fue de cajón que la crítica de marvel siempre fue comprada la crítica de disney siempre fue comprada desea no nos metamos porque siempre fue comprada y siempre el número se te infla siempre se te infla antes del estreno para que la mayoría de la gente que está un poco así interesada en ir a verla y bueno el boca en boca antes del estreno te dice vení a hacerme la preven la reserva de la entrada porque es buenísima todo el mundo le pone un 10 todo el mundo le pone un 5 estrellas caíste en el marketing la crítica chicos y chicas no existe más es solamente una movida de marketing quedaron expuestos quedaron con el culo a merced de la aguja esta semana pero nosotros ya lo sabíamos medio que lo advertimos desde el principio hace años que venimos en estos dos años más o menos humildemente nos dimos cuenta antes y quizás muchos de nosotros nos hemos movilizado nos hemos movilizados a hacer estos tipos de vídeos porque nos da a este lugar la pantallita explícamela si hay algo que hubo consenso estos últimos dos meses te voy a dar un ejemplo claro es la porquería de la película de flash y esto es así esto es blanco y es negro la película es una porquería si vos te encontraste a alguien que te decía que la película era buena era buenísima lo mejor desde es porque era un mentiroso te lo digo así eras un mentiroso y quisiste hacer una movida de marketing para que la gente vaya a ver flash a no la fue a ver nadie la película en esta página berreta de porquería de roten tomatoes debutó con un lo vimos yo les hago vídeos a las películas de superhéroes una semana antes cuando están las críticas vamos a ver en vivo los domingos casi siempre vemos en vivo las críticas las leemos antes del estreno y la verdad es que no no cuela por ninguna no entró nunca no va a entrar nunca que una aberración como es a la de flash haya salido con más de 80 un 76 ya no me acuerdo 76 por ciento no la película es un 20% tendría que el salido de cajón de movida vimos cada cada comentario horrendo cada estupidez de marvel vimos 200 y otra vez se le pega al cine de superhéroes porque merece merecen que le peguen porque es el subgénero más horrible de todos el que queda y el que deja más expuesto a toda esta porquería inclusive entraron en la rueda los propios los propios como no puede ser los propios y los propios directores de los estudios que para el futuro yo creo que va a ser todo igual van a seguir siendo los críticos van a seguir en extinción por eso te recomiendo que vayas a ver la película vuelvas a youtube y busque las críticas para sentirte acompañado quizás no para discrepar o para ver el punto de vista de otra persona pero nunca veas una crítica antes de ir a ver una película porque el 80 por ciento es una propaganda de la película no es una crítica es más el que bajo el porcentaje el 50 por ciento de los que hacen una crítica antes de ver a la película no la vieron no la vieron seguro lo hacen solamente para publicitarlo y twitter o instagram peor ni siquiera la ven que promociona una película te la publicitan se arrastran para que los inviten por una entrada no no es y loco no te puede gustar semejante porquería que de vuelta te meto a flash porque un anime porque la mayoría casi de mente una palabra te digo cualquier cosa la mayoría de la gente dijo que era una poronga esa película y tenías a todas las redes diciendo que era un buenísima de vuelta no soy partidario vayan a ver podcast que meses puede leer vayan a ver eso a esos muchachos tema parte les mando un saludo pero no se les puede creer son todos unos mentirosos son todos unos publicistas de estudios publicistas gratuitos que es lo peor gratis no les da vergüenza el día de la mañana el día de mañana les digan que son unos falsos 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 vendidos de que trabajan de que trabaja un crítico de cine escriben los comentarios para vos de que trabaja un crítico de cine hoy en el 2023 de que trabajan son publicistas son empleados del marketing el futuro va a seguir siendo igual chico va a seguir siendo igual estaremos los medios outsiders dando la batalla día a día por afuera aunque cueste aunque de paja aunque no saques rédito vamos a seguir estando ahí seré yo seré otro vamos a estar ahí dando la pelea porque esta pelea se da esta pelea la damos vos y yo qué es ser un crítico de cine creo tus comentarios un publicista una persona que estudió estudia cuantos hay cuantos hay que son verdaderos críticos de cine te dejo un abrazo te pido pero si me olvidé algún tema lo vamos a estar viendo en él si la salud me acompaña pues estoy empezando a enfermar me no me siento muy bien en este domingo quizás estemos retomando los vivos viendo trailers en compañía viendo cosas random y bueno los goles de la fecha si te interesa un poquito el fútbol vamos a estar también repasando los los domingos en vivo por acá por youtube qué vergüenza qué vergüenza siempre los subimos te mando un abrazo si te gustó y te animas el súper gracias está habilitado vamos hasta la próxima qué Gracias por ver el video.